Miren, ahora me doy cuenta, estos son apuntos que yo dejo por aquí, no son de ahora, son de diferentes momentos. Yo creo que si algún experto en grafología ve todo esto, pues le puede dar algo, mejor que no lo vean, ¿no? Seguramente esto delata una personalidad obsesiva. A mí me hace mucha gracia, y vuelvo a contar alguna vez, cuando a mucha gente más o menos célebre o tal le preguntan, oye, ¿cuál es tu peor defecto? Ser muy perfeccionista, es que siempre lo digo, digo, ¿pero qué defecto es ese, oiga? Ser muy perfeccionista es un defecto. No, no, será una virtud, digo yo, no sé, pero muchos lo eligen como defecto. Nadie dice, soy envidioso, por ejemplo, eso no se dice. Yo uno de los defectos, entre los muchos que tengo, lo he contado alguna vez, creo, es si un poco lo obsesivo, y además yo creo que tengo algún rasgo de egoísmo como interno, y me van a entender, ¿eh? Bueno, yo creo que uno tiene que analizar sus defectos, está bien, ¿no? Aquí libremente. Es bueno, es sano. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque me cabrea mucho, y yo creo que es un error, pero claro, es un defecto, ¿no? Cuando alguien no considera la importancia, creo yo, de una cosa. O sea, no soporto, y a veces el equipo me lo hace saber, no soporto que alguien no se lo tome como me lo tomo yo. Pero claro, eso es una obsesión, y eso es difícil, ¿no? Eso es un poco una mentalidad, no sé, no estoy nunca en el psiquiatra, no sé, me lo tendría que analizar Cabrera, Gauna, no sé. Pero yo sí me doy cuenta de que a veces eso me pasa un poco, ¿no? Es una cosa personal, no es tanto de... Claro, a mí me apasiona tanto lo que hago que me parece insólito que a alguien no le se lo parezca tan bien. Pero claro, si uno lo piensa, pues es un poco como de egoísta o de... No sé, me lo he preguntado algunas veces, yo soy hijo único, igual... Es que no lo sé muy bien. Pero sí, soy muy pesado, y me cuentan mis padres que cuando yo hacía, por ejemplo, mis vídeos de pequeño, que me grababa con una cámara tal, hablando de estas cosas ya tal, no sé qué, de pequeño, 10, 11 años, pues venían clientes o gente que yo no conocía de nada, a casa de mis padres o no sé qué, y yo les ponía los vídeos, y me cabreaba mucho si no prestaban atención. Oye, ¿es brutal o no? Es brutal o no. Y Carmen me dice así, así toda la vida, así toda la vida. Esto podríamos titularlo el abuelo Cebolleta, ¿no? Algunos me dicen, jo, ya estás hablando de ti, y digo, ¿y de qué voy a hablar yo aquí? Si no es de mí, ¿no? De las situaciones. Fíjense, ya que estamos en pleno abuelo Cebolleta, porque el tema ha sido bastante serio y denso este programa, les contaré algo que me sorprende mucho y tiene que ver con toda la grabación de 16 almas, que para mí ha sido una de las historias más bonitas que hemos hecho, para mí ha sido uno de los mejores programas que hemos hecho, a la altura del síndrome de Félix, de Chernóbil, del Salto Infinito, sin duda. Y sobre la atención que los periodistas prestan. Miren, los supervivientes, cuando yo los encontré, estaban bastante reacios. Ustedes han visto el programa pasado. Y tuve que hacer mi esfuerzo, y el equipo también. Pero tuve personalmente de convencerles de que yo no era un periodista normal, y me dolía un poco, porque los periodistas normales, yo creo que somos todos y somos gente que nos gusta lo que hacemos. Pero me sorprendió que con la historia que esta gente tenía, lo que habían recibido, según me contaron a mí, era esa sensación del que hace las cosas por hacer, ¿no? A mí esa sensación me desespera, yo lo siento y quizá, repito, son mis defectos. Miren, les voy a contar. Me acuerdo muy bien cuando yo hacía libros, aquella época antigua, quizá vuelva alguna vez, no lo sé, pero cuando entró la tele no seguía haciendo libros. Y yo hacía mis libros, ¿no? Y un día estaba en una radio muy importante, esto les juro que es verdad, y el presentador se levanta y se va a tomar un café fuera. Pero dejándome con la pregunta en la... De verdad, os lo prometo, que lo hubiera cogido por la pechera. Pero claro, yo era un jovencito que iba a una radio. Pero qué mal me sentó, oye, ¿no? Yo no sé, creo que nunca le he concedido ninguna entrevista más, porque me sentó como un tiro. Digo, pero vamos a ver, una cosa es que no prestes atención, y otra cosa es que eso pasa así de veces. Tú lo notas, pasa así de veces. Estás en una entrevista de algo, y el tío, la tía, está a lo suyo, o sea, cumpliendo el expediente. Empecé muy bien. Pero yo tengo estas rarezas, ¿no? Y entonces, aquella entrevista, el tipo lanza la pregunta y me hace, tú enróllate, que no sabe qué es lo que es hacerlo, y se sale del estudio. Y le veo ahí tomándose un café y hablando con otros, y yo, tío, o sea, ¿este es tu concepto de periodismo? Pues no sé, alucino. Es decir, algo que parece tan obvio, que es que el que trabaja en algo, que tenemos la suerte, ¿no? No estamos trabajando llevando sacos, o que es un trabajo que aparentemente tiene que gustarte, ¿no? Vocacional, diría. Qué sorprendente es cuando no le pones atención de verdad. Y estos supervivientes me contaban historias, ¿no? De lo que ellos habían vivido. Anando Parrado, le puedo decir, me decía que no, que no, que no, me dice ni la BBC, ni nadie de España, ni nada, que no. Y yo le dije, yo no soy como los demás, ¿no? Que eso es una chulería, que no lo puedes decir más, que si eres un poco un loco, obsesivo como yo. Le dije, yo le voy a demostrar a usted que no soy como los demás, porque a mí me interesa, me he leído sus libros, me he subrayado todo, y mi equipo también, y mi equipo también. Entonces para mí era un reto, ¿no? Esta gente que había vivido muchas historias periodísticas, que tienen que ver o con lo morboso, o con lo de siempre, o con, bueno, el desinterés, hay que hacer esto y se hace. Yo quería que, que viesen que este equipo, no sé, yo lo sentí así, y que ustedes. ¿A qué es lo importante? Porque este equipo no trabaja si no hay ustedes, ¿no? O sea, si nosotros hiciéramos esto, y no hubiera ningún eco, ¿para qué hacerlo? Es decir, hay una parte de la audiencia, que no es toda, ni seguramente sea masiva, sí muy importante, que también entienden eso, o deben percibir algo de eso. Deben percibir ustedes, que nos importa lo que hacemos. Y como yo he vivido ese desinterés, he vivido en mis carnes ser entrevistado, y es como ese ejemplo, ¿no? Te entrevistan, imagínate, y haces la broma de decir, bueno, sí, un día, ¿cómo te llamas esto? Tal, un día vino un ovni, me abdujo, me llevó a Venus, conocí a Dios, y siguen la siguiente pregunta, ¿y dónde estudiaste? O sea, tú dices, tío, ¿qué interés estás poniendo lo que haces? ¿Qué valor hay en esto que os digo? De la obsesión, seguramente excesiva, como es mi caso, es pasarse, ¿no? Y el resto del mundo no tiene que considerar que lo más importante del mundo es esa historia. Yo soy así, yo lo siento, pero soy así. ¿Por qué? No, tampoco lo sé. Pero a mí, si hablo de esa historia de los Andes, es que estoy ahí, o sea, es decir, y quiero que ustedes estén ahí, es lo que yo puedo aportar, creo que es lo que yo puedo aportar. Y hemos logrado trasladar al equipo eso. Una vez más, tengo que felicitar al equipo porque no hay nada parecido y los supervivientes de los Andes lo saben. Ahora lo saben. Porque ni Javi, ni Cristian, ni todo el equipo que no estuvo en ese desplazamiento no trabajan normal. Sabe bien mi querido Juan y Camilo lo que ha sido el trabajo posterior de este programa, porque ustedes saben que Cuarto Milenios grabado es diferente de Horizonte. Tiene un trabajo más artesanal incluso. Y me han tenido que sufrir. Pero en el fondo, yo siento un gran orgullo cuando veo que ellos también se dejan el alma todos, porque no es algo por hacer. Cuando sea por hacer, estaremos firmando nuestro acta de defunción como programa. Y por lo que vemos, ustedes quieren que sigamos ahí. Fíjense, a veces algunas obsesiones son buenas o son malas. Yo sé que a gran parte del equipo se lo he transmitido y me da mucha ilusión cuando ellos lo reproducen. Como he vivido esa otra parte, pues estoy muy contento. Por encima de cualquier dato, de cualquier impacto, de cualquier éxito, el verdadero éxito es ser un equipo, todos, todos, todos los que estamos aquí, todos los que hacemos el programa, que yo creo que sí hacen de verdad, en verdad, la palabra que yo les di a Nando Parrado, a Eduardo Strauch, a Carlos Paez. no somos periodistas que hacemos esto por hacer. Y creo que el resultado de ese programa, queridos amigos, es muy hermoso. Creo, diría yo, que nunca hemos recibido un tsunami de afecto de personas tan diferentes en estos 19 años como con estas 16 almas. Y mucha gente me decía ya está muy contado, ya está muy sabido. Y yo les decía no, no os equivoquéis. Todo depende de la perspectiva. Y nuestra perspectiva tampoco es la misma. Para todos los jóvenes que están haciendo periodismo ahora y que les llenan la cabeza con que todo es dificilísimo, que es verdad, creo que esta sana obsesión también es un buen consejo. Porque tu público, quizá nosotros hemos tenido esa suerte, entenderá por qué no es un tema más y nunca te irías a tomar un café dejando a tu público expectante. Hasta dentro de siete días, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!